Esto va más allá de la prensa rosa, por eso lo estamos tocando, porque más allá de la propia Leticia, que haya tenido una juventud, mi padre ya lo escribía hace 20 años, cómo era y cómo vivía y qué era su forma de ser de Leticia, era una bala perdida, era una bala perdida. Una bala perdida que el sistema dijo es la idónea para poder dinamitar la monarquía. Más allá de todo esto, también es sabido que los guardaespaldas de Leticia llegaron a decir a la Casa Real, por favor, esto hay que solucionarlo, porque la mujer, cuando salía, que se escapa, que se va, que se va a sus cosas, la guardia, que los guardaespaldas no la podían seguir, se escapaba, se iba por un lado, para que no la siguieran. Esto, evidentemente, debo decir que supuestamente. Pero, pero, ¿me lo creo? Sí. ¿Quién me lo creó? Siempre han sido... Con cuatro a la vez, Julio. Es que una cosa es, a ver, una cosa es que hayas... A ver, el padre del rey, o sea, el emérito, ya sabemos como lo bien que se lo pasaba, ¿no? Pero bueno, pero digamos, a ver, pero... Y habrá gente que dirá, oye, es su vida privada, déjalos... No, 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 porque es vida pública, le estamos acostumbrados. Eso es, muy bien, Miguel. Y cuatro a la vez, Julio, cuatro a la vez con el rey. Entonces, a ver, una cosa es tener una historia y tal, pero otra cosa es tener con cuatro a la vez jugando, en plan Matajari, con unos y con otros, pasándoselo pipa, y el otro asintiendo y aceptando. O sea, esto, este es el rey nuestro, que cosa, ¿no? No, no, da miedo. ¿Es blando? ¿Es blando o es que está él por otro lado, cogido por...? A ver, Miguel, piensa en base que las monarquías y la, especialmente la borbónica, la borbón, perdón, siempre se han, han tenido hijos con ellos mismos. A todos, todos, todos. Y entonces eso crea un... La consanguinidad... Exacto, la sanguinidad está muy entredicho. Y no, supuestamente no están bien, no están bien, no están bien. Y claro, pues aquí lo tenemos. Gracias. 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 Gracias.